Oracle Red Bull Racing se complace en anunciar que Checo ha comprometido su futuro con el equipo con una extensión de dos años a su contrato actual. Desde que se unió al equipo a finales de 2020, Checo ha disfrutado de sus temporadas más exitosas en la Fórmula 1, terminando la temporada 2023 en segundo lugar en el campeonato de pilotos, la primera vez que el equipo logró un doblete en el campeonato. Los puntos de Checo han contribuido a dos campeonatos mundiales de constructores para Oracle Red Bull Racing en 2022 y 2023. Uno minuto. Nuestro futuro, Checo Mirar Checo, de 34 años, tiene cinco victorias en carreras con Oracle Red Bull Racing, 29 podios y tres poles, incluida la primera pole para un piloto mexicano. El piloto nacido en Guadalajara ha sido apodado el Rey de las Calles y el Ministro de Defensa de México, luego de su memorable contribución al primer campeonato mundial de Max Verstappen en Abu Dhabi, 2021. Checo se ha convertido en el mexicano más exitoso en la historia de la F1.